Pantalones pegados y de grandes campanas, escotes atrevidos, maquillaje natural y canciones que insinúan al amor. Resurge una mujer sensual, suave, impetuosa. La esencia del Peace and Love cristaliza en la frescura de Thalía. Me gustan las flores, el amor, la libertad, tú y yo. Impacto entre los dos. La comedia musical y el formar parte de un grupo juvenil fueron los primeros pasos que culminaron en el nacimiento de Thalía, la solista, un nuevo concepto musical. Amarillo azul, saliva, pienso en ti, un pacto entre los dos. Son mías, la siento y son para ti. En la búsqueda de la vanguardia, Thalía enfrenta al público con una tierna sonrisa, con el encanto de su voz, con la cadencia de sus movimientos y la seguridad de su talento. Un culto a la libertad, un mensaje de amor, la conciencia de ser mujer. Nadie de los perros y los gatos y los gatos, nadie más puede bailar. Nadie de los perros y los gatos y los gatos, nadie más puede bailar. Un resorte a levantarte, enjuntado en unos fans, veinte vueltas en el parque, los seguí como radar. O este ponche de su sonrisa, o el knockout al corazón, fue como na-na-na-na, o ese amor de maratón. Un beso de su sonrisa, o el knockout al corazón, fue como na-na-na-na, o ese amor de maratón. Muchachos Es una máquina de amar a toda hora Es un muchacho natural y me enamora No puedo dar promesas de amor Mi voz no puede curar No es necesario un rito de corazón Para poder funcionar Y yo no, no puedo decir Soy tuya hasta el final Pero no rompo con tu forma de sentir Mi trazo esbo y si en mi nada No creo en el sello que te deja cada un sentimiento Acción es la versión del suelo que da la emoción Cuando trata de actuar por intuición Tal vez mi corazón no busca tanto la razón Solo quiere libertad de expresión Atrapada en una esquina del Edén Dentro de un juego que no puedo detener A pesar de mis amigas y consejos de mamá Sigo con el corazón descontrolado En cada cita llego al borde del infanto Ay me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Te cuelgo y te mando al infierno, me sorprendes como un nuevo experimento, ¡ay, te vas! Yo no sé por qué mi cuerpo cambia de agonía Y siento que yo ya no soy la misma, ¿qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que ni dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Y ahora me entiende como un sol a primavera Esta súbita confusión, esta loca cosquilla desordenándome El corazón Esas ganas de no sé qué Que me atacan de pronto Y pierdo la razón Mira, no sé Y te detienes el pelo cuando estás junto a mí No sé por dónde empezar Si el hombre a quien creía amar Ya se encuentra en otro lado Me ha despreciado Aún no sé por dónde seguir ¿Cómo lo puedo conseguir? Estoy desorientada El camino que me ha dado Está equivocado Quiero un talismán Quiero un talismán Que me ayude a tenerte Cuentando secretos Bailando entre a mí y tú Me mandabas besos Faltaban apenas cinco para las doce Tómate mi mano y esto fue la cabose Llevaste una cruda Llevaste una cruda y dos copas contigo Veíamos la torre y peces ya en el balcón Abraste el francesino que te di tu nombre Reías y solo recuerdo esta canción Con ansias de repente Un locura se emprende Curando los problemas Etiquetando nuestros temas Recobrando ese cariño Que teníamos Cuando éramos niños En un mundo De cristal Abrazados desde adentro En un mundo de cristal En el centro de una hojera Contra las llamas del mar Me entregaste tu ternura Tus caricias Tu dulzura El amor es un diamante El acero es el semblante Del metal Que existe entre tú y yo El amor en un instante Una estrella deslumbrante Fantasías Que se vuelven reales Que se vuelven reales Y pierdo la cabeza Pensando solo en ti Con el poder de tu amor Con el poder del 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 amor Quiero recordar Si te quiero amar O te quiero olvidar Siento en ti Despierta o dormida Siento en ti Que tus manos me acarician Siento en ti Siento en ti La distancia de mi vida Siento en ti Porque eres todavía Mi amor Vengo a cantar Para ti La canción Que aprendí A la orilla del mar La llevo en mi corazón Con el un décimo adiós Que me diste al partir Enamorada de ti Es mi faro Tu amor Y mi luz Tu mirada Me duele Hasta la vida Sabes Que me olvidas de Pensar Que ni desprecios Merezca yo De ti Y sin embargo Te dije Unido a mi existencia Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Los sueños siempre son Despiertos con los ojos bien abiertos Es un animal Es un animal Somos tal para cual Oh-oh-oh-oh-oh-oh Heleínalo Métete a la cama Y vuelve a soñar Es un pacto entre los dos ¡Un pacto entre los dos! ¡Un pacto entre los dos! Un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Tú y yo Un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Cuando estás muy tomado No te pones pesado Ay, dame un beso Lo que quiero es esto Por sabor de uva Que se me suba Saliva Me emborracha Tu saliva Ay, saliva Pasan las horas Tú me acaloras Es una mala noche Tú no pides el coche Ay, dame un beso Lo que quiero es esto Por sabor de uva Que se me suba Saliva Me emborracha Tu saliva Amarillo azul A media luz Voy pintando de colores Tus besos Amarillo azul A cara azul En tus ojos Hay peligro de incendio Yellow blue I love you Y es que a veces Es difícil negarte Yellow blue I love you Cuando el diablo Tiene cara De ángel Yellow blue I love you Y es que a veces Es difícil negarte Yellow blue I love you Cuando el diablo Tiene cara De ángel Y es que a veces 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 Gracias por ver el video.